Este fin de semana Palencia acoge un encuentro de nuevas generaciones del Partido Popular en el que va a haber nombres de la política nacional que seguro que a más de uno les van a sonar y de hecho a más de uno atraerán para acercarse porque en algunos casos incluso estarán firmando libros. Pero para darles más detalles tenemos con nosotros a Rodrigo Mediavilla. Muy buenas noches, lo primero de todo. Buenas noches. Bueno, un encuentro que a lo largo del fin de semana va a traer nombres de peso a Palencia. Sí, nombres de peso no solo del ámbito de la política, también de la sociedad civil o personas activas en el ámbito de los derechos humanos, etc. Hemos querido mezclar un poco y traer a personajes de renombre y la gente ha respondido muy bien. Ha habido bastantes inscripciones, de hecho hemos tenido que parar y decir que no se puede apuntar más gente porque el aforo es el que es y por motivos de seguridad no se puede meter a más gente, obviamente, de la que allí entra. Pero la respuesta verdaderamente ha sido positiva. Bueno, eso seguro que le tiene que gustar a alguien que organiza esto, que pone su esfuerzo y dice bueno, vamos a ver qué tal responde la gente. Viendo la respuesta, coge unas fuerzas para montar otro el año que viene, otro encuentro o los que haga falta. Hablaba hoy con mi secretario general, hablábamos de eso, dice no volvemos a organizar una escuela de este nivel porque al final es tremendo. Llevamos meses preparando esta escuela y yo me atrevería a decir en algunos casos incluso años puesto que en escuelas de años anteriores Xavier García Albiol falló a última hora o Esperanza Aguirre hemos estado detrás de ella muchísimo tiempo hablando con su gabinete, hablando con ella personalmente hasta que finalmente acceden a venir a Palencia y estar con nosotros. Pero sí, muy contentos del resultado y de la respuesta no solo a nivel de Palencia sino también a nivel de toda España. Vienen compañeros de más de 17 provincias, desde Galicia hasta Cataluña y provincias concretas, Cantabria, Asturias, desde todas o casi todas las provincias de Castilla y León Cuenca, Madrid, Sevilla, Granada, Toledo, infinidad de provincias españolas compañeros que van a estar aquí ese fin de semana, que van a conocer Palencia y que también decimos que es hacer marca Palencia porque aparte van a ver la ciudad, pueden ver nuestra catedral, pueden ver el Cristo del Otero pueden hacer un montón de actividades ya que el programa político es solo la tarde del viernes y la mañana del sábado pero tienen la tarde del sábado y todo el domingo para conocer Palencia, disfrutar y ojalá repitan y vengan con su familia no tardando. Bueno, ojalá que así sea. Comienza mañana esta escuela, precisamente en la Escuela Castilla con, lo hemos visto, un nombre como es Esperanza Aguirre. Sí, un nombre de peso que como ya he avanzado nos ha costado mucho traerlo pero que ella ha respondido positivamente creíamos que Esperanza Aguirre era el perfil idóneo para dar una charla sobre la importancia de los principios a la hora de hacer política No en vano acaba de escribir un libro que se titula Yo no me callo que va a firmar también por la mañana en Palencia y es la persona idónea para hablar de eso porque es sobre lo que versa su libro y siempre ha dicho lo que cree independientemente de lo que opinen los demás ella siempre dice lo que cree y al que le gusta bien y al que no, ¿no? Entonces, a nosotros nos gusta traer personas que nos van a aportar algo no traemos una persona para que nos suelte el argumentario de rigor, ¿no? Entonces, encantados de poder contar con Esperanza Aguirre Bueno, y el sábado vemos algunos nombres también importantes en Palencia como Ignacio Cosido como Pablo Casado con ese vínculo que tiene que habrá quien diga Bueno, claro, son los de casa pero los de casa no lo tienen y mucho menos fácil para venir aquí y además de refuerzo comentaba, Javier García Albiol que esta vez sí viene Sí, nombres importantes como Ignacio que también queremos expresar nuestro agradecimiento porque es una de las personas que más nos ha ayudado con toda la preparación de la escuela siempre ha estado disponible para decir oye, ¿quiénes queréis que vengan? Yo me encargo, yo os ayudo es una persona que con nuevas generaciones siempre tiene una especial implicación Pablo Casado más de lo mismo todos los días la gente decía igual no viene Pablo digo, Pablo si dice que viene Pablo viene a Palencia y estará con nosotros y luego también personajes no tan conocidos políticamente pero muy importantes y que yo creo que tienen mucho que aportar vamos a tener una mesa sobre libertad y seguridad en España y en el mundo en la que va a moderar Ignacio Cosido y que nos van a acompañar el padre de Leopoldo López que acaba de llegar de Venezuela creo que ayer mismo y la primera comparecencia pública en un mes la va a hacer en Palencia es decir, es una persona muy importante nos puede contar cuál es la situación de su hijo allí en la prisión venezolana la lucha por los derechos humanos y la libertad en Venezuela o también a Carlos Paya y Regis Iglesias Carlos Paya es el hermano de Osvaldo Paya fallecido, yo diría que asesinado por el régimen castrista hace ahora tres años creo recordar y Regis Iglesias alguien que ha estado años y años preso en las cárceles cubanas o sea, no son tan mediáticos pero son personas que tienen mucho que aportar o el caso del tercero en la mesa que es Rad Salam un refugiado iraquí en España desde los años 90 que han matado a más de 40 personas de su familia entre ellos su padre que también viene desde Madrid y tiene que aportar mucho sobre esa persecución que actualmente viven los cristianos en Siria e Irak Bueno, se va a hablar de principios en la política libertades en España y en el mundo son temas capitales de ahí también el perfil de los ponentes de los participantes es una pena que no pueda acudir más gente pero por lo menos después conoceremos las conclusiones Sí, es una pena sobre todo que no pueda abrirse a todo el mundo pero el aforo al final es el que es y la verdad que nos hemos visto superados por las circunstancias porque no esperábamos que viniese tanta gente de toda España gente de Palencia obviamente no solo gente militante y afiliada al Partido Popular sino que la escuela ha estado abierta a todo aquel que lo ha deseado que se haya inscrito y tendrá una plaza en la Escuela Castilla y estará con nosotros Y por curiosidad también para quien le pueda interesar aunque no haya plaza para asistir a los actos en sí sí que me ha contado Pajarito que Esperanza Aguirre está dispuesta a firmar su libro Sí, Esperanza Aguirre allí en la Escuela Castilla se van a vender libros que ya va a estar dispuesta allí a firmarlos y si no todo el mundo que quiera con más calma con más tranquilidad mañana por la mañana en la librería Iglesias en la calle Mayor de Palencia pues desde la una de la tarde va a estar Esperanza allí firmando libros hablando con la gente y charlando y podrán intercambiar pues unas palabras hacerse una foto con ella o lo que desee cada uno Pues Rodrigo yo creo que solo nos queda invitar a la gente que tenga sobre todo curiosidad por ver a Esperanza Aguirre o por ver el ambiente recordarles vamos a decirlo así cuando comienza y cuando finaliza este encuentro esta escuela organizada por nuevas generaciones Pues la escuela comienza mañana por la tarde a las seis y media de la tarde empezará la bienvenida en la que la dará el secretario general de nuevas generaciones Víctor Torres Alfonso Polanco Ángeles Armisen y otros y otras tantas el presidente regional de nuevas generaciones la mesa de Esperanza Aguirre al día siguiente el sábado contaremos con con las dos mesas que hemos recordado clausurará Pablo Casado y luego por la tarde pues ya he dicho que los que quieran conocer Palencia podrán conocer Palencia y los que no vamos a hacer un partido de fútbol sala solidario que el dinero que obtengamos lo daremos para alguna causa benéfica de la ciudad de Palencia Pues una buena iniciativa también de agradecer Rodrigo muchas gracias por acercarse y por contarnos esto para que sobre todo los espectadores se enteren de lo que se mueve en Palencia Pues muchas gracias a todos los espectadores y muchas gracias a los palentinos en general y que sea un éxito y que sirva para promocionar Palencia y la marca Palencia en toda España y la marca Palencia